Quiero leer la lista de sitios en que hay compañeras nuestras también luchando en la misma lucha. Hay gente en oficinas de Blackstone o en oficinas de bancos que están vendiendo hipotecas a Blackstone en Burgos. Vendrell, Mataró, Londres, Nueva York, Chicago, Trem, Pobla de Segur, Vilafranca, Tres de Ebre, Corría del Río, Toledo, Granada, Asturias y Sevilla. ¡Llado! Se realiza una acción simultánea contra las oficinas de Blackstone en Madrid. Estas movilizaciones se enmarcan en una campaña internacional contra la venta de la gestión del 90% de los préstamos hipotecarios de Cataluña-Caixa al fondo buitre Blackstone. Conjuntamente colectivos como Marea Granat en Nueva York y Londres realizan acciones en estos mismos momentos de apoyo a la paz. Blackstone es el mayor fondo buitre del mundo, llegando a gastar hasta 100 millones de dólares a la semana en la compra de propiedades ejecutadas en Estados Unidos. Sin ningún tipo de responsabilidad social, Blackstone se dedica a la compra de propiedades devaluadas de las que posteriormente aumenta el precio de alquiler. De este modo coloca sistemáticamente a todas las familias que residen en dichas viviendas en peligro de desahucio y extrema vulnerabilidad. En otras palabras, Blackstone es el líder internacional en el enriquecimiento por desposesión, poniendo centenares de vidas en juego para aumentar su margen de beneficios. Semejante actitud mafiosa trata de asentarse en España, donde el PP madrileño ya vendió hasta 5.000 viviendas de protección oficial a Goldman Sachs y Blackstone. No contento con tan ilegítima compra, Blackstone pretende hacerse hasta con la gestión del 90% de los préstamos hipotecarios de Cataluña Caixa. De realizarse esta venta implicaría que Blackstone compraría a precio de saldo los activos hipotecarios de Cataluña Caixa, a pesar de que la entidad ya fue rescatada. A fondo perdido con 12.000 millones de euros de dinero público, dinero de toda la ciudadanía, cedido sin ninguna contraprestación social a cambio. Además, todos los procesos de negociación que cientos de familias mantenían con Cataluña Caixa para conseguir reacciones en pago y alquileres sociales se paralizarían de golpe. Procesos que se abrieron ya en el año 2014 estando las familias totalmente desinformadas de la futura venta de Cataluña Caixa. Hasta la fecha, la única respuesta por parte de Cataluña Caixa ha sido el ofrecimiento de un contrato de espera, que fuerza a las familias a comprometerse a no realizar acciones a cambio de un breve retraso en procesos de ejecución hipotecaria. Un chantaje que busca dañar la propia capacidad de las ciudadanas de defenderse de un contexto de desprotección política de parte del PP y de CIO. ¡Que baje! ¡Que baje, que desahucia! ¡No toleramos ni un desahucio más! ¡No toleramos ni un desahucio más!